Música ¿Haces ejercicio? Si ¿Qué ejercicio haces? En educación física ¿Y cuántos días de la semana? Dos horas ¿Los disfrutas? Ajá Chévere ¿A qué hora te duermes? A las Once A las once de la noche ¿Y cuando estás en clases te da sueño? No Normal Ya ¿Piensas Que existe la libertad de expresión En los adolescentes? No ¿Por qué? Porque Cuando hay problemas en la familia No existe la libertad de expresión Porque ahí no puedes hablar con nadie Todo te lo guardas para ti Pero Igual En los Con los profesores No puedes hablar tampoco de algo que te parece mal ¿Qué hacen ellos? ¿Qué? Los profesores Ajá Ah no Pues por ejemplo te dice Esto está mal O está feo Entonces te ponen la nota que ellos creen Pero para A tu parecer está bien pues Entonces no puedes Irle a hablar porque No puedes irle a decir Lo que tú piensas Porque Lo que ellos digan siempre está bien Ya Cuéntanos ¿Cómo es tu aprovechamiento escolar? Ah Bien ¿Y qué crees que influye para que estésse bien? La responsabilidad Y sobre todo La atención de mis padres Que tus padres te ayuden Ajá ¿Ya? ¿Tienes amigos? ¿Amigos hombres o amigos en general? ¿Amigos en general? Ah sí ¿Y consideras que son importantes para ti? Yo creo que sí ¿Por qué? Porque cuando necesitas Bueno En mi caso A mí sí me ayuda Cuando O sea Digamos Estás Pasando por un conflito Así Entonces ellos te ayudan a solucionar Aunque no mucho Pero Ahí más o menos Cuando te apoyo Moral Lo que se pueda Ajá ¿Cómo es la relación con tus papis? Bien Bien ¿Cómo bien? O sea Puedo decir lo que pienso Lo que siento Si está mal algo en la familia Yo lo digo Y así Ya Cuéntanos ¿Has tenido alguna cita con algún chico? ¿Algo? No ¿Por qué? Porque 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 no se ha dado la oportunidad ¿Haces ejercicio? ¿Qué ejercicios haces? ¿Y cuántos días a la semana? Hago ejercicio Cinco días a la semana Me levanto a las siete Y hago Caminata de montaña Que se llama trekking O cualquier tipo de ciclismo Puede ser ruta Que solo va por las carreteras Cross country Que es de montaña Down Que es Digamos De montaña extrema Y otras derivaciones Que No sé si te explicas ¿A qué hora sueles dormir? Si es pasado la medianoche ¿Tienes sueño Durante tus clases? Suelo dormir Antes de las once Y Tengo sueño En clases Sí A pesar de dormir A esa hora Depende mucho Qué tanto me enrole El maestro Y qué tanto deseo Enrolarme En lo que estamos hablando ¿Piensas que existe Libertad de expresión En los adolescentes? Pienso que existe El inicio De la libertad de expresión En los adolescentes Por la democratización De los conocimientos Y Otros asuntos Ha hecho que Las personas jóvenes Puedan estar A la altura En Comentarios Y criterios De las personas mayores ¿Cómo es tu aprovechamiento escolar? Mencionas Si crees que factores externos Han influido En tu aprovechamiento escolar Pienso que el factor Social Ha influido mucho En el En Mi desempeño Ya que Soy alguien que prefiere Estar con Amigos No necesariamente Viviendo Puede ser hablando De Filosofía O ciencias O lo que sea Y por preferir Este tipo De Circunstancias He evitado O me he olvidado De hacer Debes Estudiar Lo que sea Para una prueba Tienes amigos Los consideras Importantes Y por qué Si tengo amigos Y los considero Importantes Porque pienso que Las personas No son No son Individuales El humano Está hecho De más humanos Está hecho De recuerdos Y recuerdos Compartidos La memoria Colectiva Algo Un poquito Más largo De explicar ¿Cómo es la relación Con tus padres? La relación Con mis padres Pienso que Para mí Especialmente Es un poquito Distinta Son Más como Mis amigos Hablamos Conversamos Les cuento De mi vida Mis aventuras No es Que Sea Esa Típica Relación De los policías Y ladrones Ya Coméntanos Cómo fue Tu experiencia Con la primera Chica Que te atrajo Sentimentalmente Mi experiencia Con la primera Chica Que me atrajo Sentimentalmente Bueno Es interesante La pregunta Porque Podemos Perdernos En el concepto Atraer Sentimentalmente El sentimiento De capricho Por ejemplo Pasó cuando Tenía 12 años Había una chica Que me encantaba Y pasaba Todo el tiempo Pensando en ella Fue gracias a ella Que empecé a escribir Poemas Gracias a la frustración De no tenerlo De capricho Pero si debo hablar De amor Yo diría que me pasó En En Hace Algún tiempo A los Dieciséis Que Nada Pasaba mucho tiempo Compartíamos con ella Compartíamos mucho Nos volvimos Como hermanos Y Nada Yo diría que lo más Característico del amor Es del dolor ¿Qué es lo que te hace sentir Muy feliz? Me hace sentir Muy feliz Las metas cumplidas No solo mías Sino de Las personas A las que considero Parte de mí Mis amigos Mi familia Etcétera Que De todas formas Sigue siendo Egoísta Porque Cuando ellos Triunfan Yo siento que Triunfan Cuando ellos Fracasan Yo siento que Fracasan ¿Consumes alcohol O tabaco Con qué frecuencia? Si Consumo Alcohol Cada quince días Y tabaco Una vez por mes ¿Tienes varios amigos? ¿Qué actividades Realizo? Si Amigos y amigas A veces Depende de nuestro Estado de ánimo Podemos salir A dar vueltas Salir a comer Salir a tomar Salir a bailar Ir al cine Suponiendo que Hoy descubres Que posiblemente Perderás el semestre ¿Podrías decir Si existe Alguna causa O solución Para esta situación? Si En lo personal La causa Sería Que yo falto mucho Porque no me gusta Mi horario Tengo un horario De cinco De la tarde A diez de la noche Y no me gusta Entonces por eso falto Me cansa No me gusta Y la solución Podría ser Hablar con mis profesores Tengo profesores Que si son accesibles Pueden entenderme Y no sé Llegar a un acuerdo O una solución ¿Crees que son más Importantes Los conocimientos Que te enseña La universidad O los conocimientos Que adquieres A través de tu experiencia Personal? Yo creo que Ambos van de la mano Obviamente Los conocimientos Que tengo en la universidad Me van a llevar A una meta futuro Algo grande Lo que yo quiero cumplir Y las experiencias Que adquiero día a día Con No sé Con cada cosa Que hago Me ayudan a mí A crecer como persona A tener más sabiduría Y así Van de la mano ¿Qué crees Que la sociedad Espera de ti En estos momentos? ¿Sientes que lo estás cumpliendo? Viéndolo como sociedad Podría ser Mi mamá Mi familia Mis amigos Esperan de mi Mi madre En lo especial Que termine la carrera Que cumpla mis sueños Y que sea responsable Y en realidad Es lo que yo también Quiero para mí Así que sí En los últimos años ¿Has pensado en casarte O prefieres Permanecer soltero? ¿Por qué? La verdad No he pensado en casarme Tengo 22 años Y siento que me falta Mucho por vivir Mucho por conocer Mucho por experimentar Y creo que el casarme Me quitaría Mucha libertad Así que no No he pensado en eso ¿Cómo describirías La relación Con tu último novio? Fue una relación Muy bonita Era la primera vez Que me enamoré Que tuve algo serio Con alguien Que entró a mi casa Que no sé Fue algo muy bonito Él y yo Nos llevamos Bien ahora Y no sé Gané experiencia A pesar de que sí Me dolió Cuando terminamos Pero no sé No me arrepiento ¿Qué pensaste Cuando acabaron La relación Con tu primer novio? Me dolió mucho Y siento que fue Fue por culpa De los dos Porque fuimos Un poco inmaduros Me dolió mucho Al principio Sufrí muchísimo Como era la primera vez Que me enamoraba Pasé una semana Sin apetito No comía No podía No tenía hambre Ya después Poco a poco Con la ayuda De mis amigas Empecé Como que a salir Y a distraerme Y a intentar ocupar Mi mente En otras cosas Conocí nuevas personas Nuevos chicos Pero al inicio Fue demasiado difícil Poder olvidarle a esa persona Estaba tan acostumbrada A él Que no sé Sacar Que de repente Se fue de mi vida O sea Me dolió bastante ¿Qué piensas ahora Acerca de ello? No sé Pienso que me ayudó mucho Me ayudó a ser más fuerte Tener experiencia Y no sé Creo que todo 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 en la vida Sea bonito O sea feo Te ayuda Y te hace crecer ¿Consumes alcohol o tabaco? De vez en cuando No ramos Solo cuando Hay alguna fiesta Alguna reunión Tipo familiar Tipo amigos Es el único motivo Para el cual yo Bebo alcohol O poco ¿Tienes varios amigos? Sí Dentro de la universidad Como también Afuera de la misma Tengo Varios amigos De los cuales Puedo confiar ¿Qué actividades Realizan? Actividades Deportivas Fútbol Millar Actividades Como Esparilladas Uniones Entre otras Ya Te voy a poner Un caso supuesto Suponiendo Que hoy Descubres Que posiblemente Pierdas el semestre ¿Me podrías decir Algunas causas Y soluciones Que podrías dar Para esta situación? Haciendo un caso Hipotético Podríamos decir Que En el caso De que yo Perdiera ese método Sería por falta De aplicación De los estudios Falta de interés Tal vez Por dejado O por circunstancias Mayores Sea Problemas familiares O entre otros Y tal vez La solución Sería Aplicarme más Al estudio Tener Tener Mayor Interés En las materias Tener un poco más De interés Dentro de la universidad Viendo lo que son Cuestiones De estudios Hablar con Profesores Acercarme Donde ellos E interpretar Algunas Algunas Preguntas Y dudas Que tengo Sobre ellas O sea ¿Qué consideras Que son más importantes Los conocimientos Que te da la universidad O los que tú Aprendes En la vida? Yo considero Que son En conjunto Ya que Tanto en la universidad Como en nuestra vida propia Creo que aprendemos A través de las experiencias Y de los conocimientos Que adquirimos Si bien es cierto En la universidad Nosotros adquirimos Nuevos conocimientos Y sin aplicarlos Dentro de la Fuera de la universidad No podemos Observar Qué experiencias Tenemos Entonces creo que En unión Y vinculándole Dentro de la universidad Como afuera Serían importantes Todos Todos tipos De relaciones ¿Qué es la sociedad Espera de ti En estos momentos? Bueno La sociedad Creo que En sí Y hablando Personalmente Como estoy En el último semestre Creo que Estaría esperanzado En que yo En el momento De regresar Obtenería mi título Tenga ya Un trabajo Fijo Comience a trabajar Y tener nuevas Experiencias Laborales Pero Creo que es Todo lo contrario Porque pienso Que la sociedad En sí Se equivoca Al Estipular Nuevos paradigmas Sobre uno mismo Sino que Uno como persona Y como estudiante Tenemos otras Perspectivas Y no la sociedad Lo puede determinar A través de Los pensamientos De ellos mismos Ya En los últimos años ¿Has pensado En casarte? ¿En casarte? ¿O preferirías Permanecer soltero? Sí Mantenerme soltero El hecho de que En un futuro Pienso Tener una familia Pero el momento En que debo aprovechar Es estar soltero Aprovechando En lo que es Estudios En trabajo Y me ahorro De dinero Entre otras circunstancias Sobre las mismas Por lo tal Yo prefiero Considerar El mantenimiento Es muy importante Sin embargo Si una persona Si bien es cierto Se encuentra ya Dentro de un matrimonio Tiene hijos Tiene un apoyo Y una motivación Enorme Para seguir adelante En la vida Y para seguir Sus locos Ya Por ejemplo Dentro de tu aspecto Afentivo Primero ¿Cómo describirías La relación Que tuviste Con tu última novia? Yo creo que La relación Que tuve Fue perfecta Sin embargo Hay Esincuencias En que cada persona Lo tiene Como puede ser En hacer Problemas Tanto Sentimentales Problemas Familiales Entre otros Los que pueden Relacionarse Y puede Afectar A la relación Como tal Ya ¿Qué pensaste Cuando acabó Tu relación Con tu primer Novia? Si la vida No se termina En ese momento Cuando se termina Una relación Sino que Mejor da Otras oportunidades De conocer Más personas Conocerte A ti mismo Un poco mejor Y que Tú puedes Conocer Muchas Muchas personas Que pueden pensar Muy diferente A la otra A la otra Persona Que le tenías Como tu novio Dentro de la relación Sin embargo Ahora yo pienso Que Ya Un pensamiento Más maduro Pienso Que Hubo oportunidades De las que Yo desperdicié Y pienso Que ella también Tanto como Hubo momentos Desperdiciados O ocasiones Desperdiciadas Pienso también Que hubo Momentos En los que Se pudo aprovechar Y pienso Que la relación Como tal Podría Podría Funcionar Y Podría Seguir El proceso ¿Cómo está Tu salud? Bien ¿Has notado El aparecimiento O empeoramiento De enfermedades En ti? Aparecimiento Bueno Con enfermedades No Tal vez El producto De la edad La Pérdida De la vista ¿Te sientes En el mismo Estado físico O más cansado Que antes? ¿Por qué? En el mismo ¿Por qué? Porque tengo La misma actividad De trabajo Entonces Quiero Casi el 100% Estar bien Físicamente ¿Tienes hijos Y de qué edad? Tres De 30 24 Y 22 ¿Piensas que tus hijos Se complican Al resolver Sus problemas? Sí ¿Podrías decirnos Un ejemplo? Porque Por ejemplo En situaciones cotidianas Se desesperan Mucho Y no saben Cuál es la solución Que si Dieran Con más calma Las cosas Y tendrían Más posibilidades De solución ¿Cuál es tu mayor habilidad? ¿Piensas que se ha Mantenido? ¿Ha cambiado? ¿O se ha deteriorado? ¿Por qué? Bueno No se ha deteriorado Más bien Avanzar un poco más Por el contacto Que estoy bueno Con la gente Para resolver Problemas Precisamente Estoy yo Problemas de terrenos De litigios ¿Piensas que las personas Que hacen Contrataciones En empresas Prefieren contratar Gente adulta O joven? Bueno Por la experiencia Prefieren contratar Personas Adultas Por la experiencia Precisamente ¿Qué sentirías Cuando todos tus hijos Sean adultos Y se vayan del hogar? Bueno Sentiría que Han hecho Un buen trabajo Y que ellos Se han logrado Independizar Y tienen ya Sus metas Trazadas Y por ende Pueden Labrarse Un buen futuro ¿Podrías describir Cómo está tu relación Con tu esposa? Normal ¿Cómo es la relación Con tus hermanos? Mala ¿Por qué? Porque Bueno Siempre hemos tenido Diferencias Desde cuando Éramos niños Y eso fue Trascendiendo Hasta Hasta ahora ¿Cómo está tu salud? Normal ¿Has notado El aparecimiento O empeoramiento De enfermedades En ti? Graves No Las que Se presentan En En todas las personas Normal ¿Te sientes En el mismo estado Físico O más cansado Que antes? ¿Por qué? Bueno No me siento En el mismo estado Físico Que antes Me siento Más cansada Eh Hay cosas Que ya no puedo Hacer Como las que Hacía antes ¿Y por qué? Porque debe ser Por mi misma edad ¿No? ¿Tienes hijos Y de qué edad? Tengo tres hijos De 30 años De 25 Y 22 años ¿Piensas que tus hijos Se complican Al resolver sus problemas? ¿Podrías decirnos Un ejemplo? Bueno Si Si Se han complicado Al resolver sus problemas Y el ejemplo Principal Es mi hijo El varón Cuando se estaba Divorciando ¿Cuál es tu mayor habilidad? ¿Piensas que se ha mantenido? ¿Ha cambiado? ¿O ha deteriorado? ¿Por qué? Mi mayor habilidad Siempre ha sido Los negocios Y no se ha deteriorado No se ha empeorado Mejor ha mejorado ¿Piensas que las personas Que hacen contrataciones En empresas Prefieren contratar Gente adulta O joven? Si Verdad Los señores De las empresas Prefieren contratar Personas jóvenes Y no Y no le dan oportunidad A las personas Que ya han pasado Siete edad Pero eso No No es Problema Es importante O preferible Ponerse Un propio negocio ¿Qué sentirías Cuando todos tus hijos Sean adultos Y se vayan del hogar? ¿Qué sentiría? Bueno Me diera tristeza Pero Pero ellos Tienen que hacer su vida Así como lo hice yo ¿Podrías describir Cómo es tu relación Con tu esposo? Normal ¿Cómo es la relación Con tus hermanos? Muy buena Con mi hermana Tengo una única hermana ¿Qué cambios ha notado En su cuerpo En los últimos años Así físicamente? El caimiento Del cuerpo Malestar Dolor de De los huesos Bueno Todo de caimiento Dolor de cabeza Y en los hachaques ¿Ya? Eh ¿Tiene problemas visuales? O sea De la vista Sí Ya no avanzo del día ¿Usted cree que en los últimos años De eso ha aumentado? O sea ¿Mantenido? No Ni ha aumentado Porque yo veía perfectamente ¿Y ahora no mucho? De lejos De cerca De todos Sin ellos ¿Ya? Eh ¿Usted tiene olvidos Frecuentes? No Yo no me vi De nada No Ya Eh ¿Piense que a su edad Las personas Son más sabias Que antes? O sea Que cuando éramos jóvenes Yo creo que sí Porque en nuestro En nuestro pasado Hemos tenido muchas circunstancias Que Que pasar Y que resolver No como ahora Hay tanta tecnología Que todo puede resolver Ahora Antes era toda la mente Que teníamos que hacer las cosas Y usted Resuelve los problemas Mejor que sus hijos Sí Porque yo les enseñaba A ellos Sobre todo Matemáticas Pero a la antigua No a la moderna Ya Eh Y si le preguntamos A su familia Acerca de usted ¿Qué cree que nos diría? No sé Como mis hijas Todos me creen Que ya soy una olvidona Que me olvido De las cosas Pero eso no es así Porque yo me acuerdo Desde que tenía seis años Mi vida le tengo Como un libro abierto ¿Usted se acuerda de todo? De todo me acuerdo Ya Eh Cuando usted Bueno Dejó de trabajar ¿A qué se dedicó? Trabajar He trabajado Toda la vida Coméntenos ¿Qué hizo después De que dejó de trabajar? Normalmente Ya dejé de trabajar Por mi enfermedad ¿Qué enfermedad tenía? Que me dio la ¿Cómo es eso? Que me llegaron al hospital Complicaciones del pulmón Con el corazón Pero no sé ¿Cómo ya no me hizo enfermedad? ¿Un edema? Que me Sí Que me pusieron Como es Esos tubos No sé qué Me entubaron Y tanta vez Desde ahí entonces Ya no trabajo ¿Y a qué ¿Y a qué se dedicó? Vivo del Mensual Que me dejó Mi marido De la jubilación ¿Ya? Aunque no es mucho Pero Pero de algo sirve Digo Ya Cuéntenos ¿Usted ha tenido Pérdidas De alguien De su familia Fallecido? Claro Mi mamá Mi papá Mi esposo Mi hija Ya Y cuéntenos ¿Cómo se sintió Cuando falleció Su esposo? Bueno Yo me sentí muy mal Porque Era él Y era él El que Sostenía El hogar El que Me ayudaba En todo Moralmente Económicamente A cuidar A mis hijos Y todo Entonces ¿Qué más me tocó Si no conformarme Y seguir adelante Yo sola? Ya Y cuéntenos Usted tiene amigas ¿No es cierto? Tenía seis amigas Ya Fue llevadas Desde cuando Yo estudié Solo hasta Segundo grado Ya Mis padres Eran muy pobres No me podían Dar la educación Entonces Desde ahí Comencé a trabajar Ya Entonces Desde esa edad Yo conocí A estas seis amigas Pero Desgraciadamente Ya Me quedé solo con una Se acaban de morir De una Y se ha acercado más Los últimos años A ella O O no O sea Que yo siempre He vivido Más cerca de ellas Pero ya Cuando se han muerto Yo Ya no he muerto más Aunque han tenido Hijos Esposos Pero yo Ya me he alejado Completamente Ya Ahora recién Un mes Que se murió Mi última amiga No mi última Tengo una más Todavía Éramos seis compañeras Que nos Hemos llevado Desde que Entré a la escuela Ellas tomaron Su carrera Una Se han sido Profesoras Otras de corte Solo yo Me quedé A trabajar Como silviente Porque no tenía En qué más No tenía Que me ayuden Y que me apoyen Ya Gracias En los últimos años Que usted Ha notado Que ha cambiado Su cuerpo Lógicamente Ya la edad Mismo Le obliga Ya Las eternidades Vienen encima ¿Y qué cambios De anotar Que ha tenido? Muchos Por ejemplo La de los huesos Lesiones El corazón Ya no funciona Como bebida Según el trabajo Que no se ha tenido Ya Ha habido afectar Pulmones Corazón Tal vez Si usted Está tan miedo Ya Disculpe ¿Usted ha tenido Problemas de la vista? Sí También un poco Y aumentado Durante los últimos años Bastante Ya Bastante Al menos en algún ojo Y salpicó Una chispa De aceite Casi trae ciego Ya Otra pregunta ¿Usted tiene olvidos frecuentes? ¿Vivos? Olvidos Ah Sí Sí Ya eso Siempre ha sabido Ya la edad Tener esos problemas También Tiene que estar Como sorprendiendo La cabeza Para poder volver A en qué estaba Pensando Y queriendo ¿Usted piensa que Usted es un poco Más sabio Que en las edades Anteriores? Más sabio No Tal vez lo mismo Porque Lo que se ha hecho No se olvida Lo que se ha hecho Ahí ya Claro Y si nosotros Le preguntáramos De su familia ¿Qué piensan de usted? ¿Qué cree que nos diría? Sí Sería 30 veces a eso ¿Pero usted ¿Qué cree que nos diría? No No sé Qué podría decir Ya no valgo Ya Ya ¿Usted ha tenido Pérdidas De personas O sea Que se han muerto Y eso? No No Hay bastantes Familias Amigos Y todo ¿Y cómo se ha sentido Con respecto a eso? Siempre un poco De tristeza Porque aún no está Y ahí mismo le toca Ya Y Cuéntanos ¿Usted se ha acercado Más de sus amigos De los últimos años O se ha alejado? No Nos encontramos así De vez en cuando En el centro Cuando bajo Para allá Hemos conversado Un rato Y Y Hemos pasado Y No hemos perdido La amistad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chau 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 Chau